La Procuraduría General de la República, la Embajada Británica en el país y el Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia revelaron que más de 21.000 casos de pornografía infantil en la web han sido identificados aquí en el país y aún las autoridades no han actuado al respecto. Indicaron que las zonas turísticas siguen registrando las mayores cifras de delitos sexuales que vinculan a menores de edad y calificaron las prácticas como horrendas. No se ha judicializado, muy pocos casos se han dado en la República Dominicana porque las herramientas realmente son vitales por eso el UNICEF y la Embajada Británica junto al Ministerio Público están en este proceso justamente la fase de investigación buscando cómo tener los elementos probatorios de manera tecnológica para poder enfrentar este delito. La herramienta es para detectar quién está bajando, quién está mostrando, quién está buscando estas imágenes de los niños aquí en el país. Estas declaraciones fueron ofrecidas al anunciar la implementación de un taller regional de coordinación e investigación de la pornografía infantil online.